Con pancartas en mano y junto a sus niños, los padres de familia de la institución educativa de primaria número 88070 de Lupauari, un caserío de Cascajala en el distrito de Macate, llegaron hasta la UGEL Santa para realizar una protesta exigiendo la contratación de un docente nombrado y un director. Los progenitores denunciaron que desde hace 15 días sus hijos solo asisten dos o tres veces a la semana a clases, pues la única profesora contratada, además de tener que dictar los cursos, también tiene que realizar gestiones para la institución, pues también está a cargo de la dirección. Hemos estado sin profesor, 15 días hemos estado sin profesor, hasta que hemos tenido que venir a hacer la gestión de esta mía acá a la UGEL y nos han mandado una profesora contratada. Él hace sus trabajos, sus solicitudes y los niños se quedan dos o tres veces a la semana nomás estudian, señorita, nada más. Manifestaron que esta situación está afectando en su aprendizaje a los 22 menores de primaria, pues anteriormente tenía tres plazas y actualmente solo cuentan con una. Ellos temen además que por la falta de director no puedan recibir el dinero de mantenimiento que entregue el Ministerio de Educación para el próximo año. Se pierde clases y no se logra el aprendizaje hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que se requiere a nivel administrativo? Administrativo, queremos el director nombrado, que se encargue al administrativo de nuestra institución educativa, eso es lo que queremos. Y un docente nombrado para que se encargue, cuando el director venga a hacer las gestiones, el profesor se encargue de nuestros niños del primero al sexto grado. Los padres de familia indicaron que ya han enviado un documento al director de la UGEL, Demetrio Domínguez Timoteo, sin embargo hasta la fecha no han tenido ninguna respuesta. ¡Queremos a nuestros docentes nombrados! ¡Ustedes luchan! ¡Lupa Guardia!